Más o menos, así Más o menos, así Más o menos, así Pero es que no está de mis manos Pero es que no está de mis manos Me enamoraron Me enamoraron Me enamoraron Me enamoré Perdona si nunca se voló Perdona si te digo ya dios ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Que te amo que me ha preguntado ¿Qué he dicho que no? ¿Qué he dicho que no? Soy honesta con él y contigo Ay, yo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres tenemos caminos Yo te llevo mi cabeza, vamos No te acerques, no te acerques No es imposible Ya no te hagas y me hagas pasarlo Si tú sabes que no fui mi culpa No te fuiste sin détenme nada Y a pesar que yo de tus ritmos No te quita, me queda enamorada Pero te fuiste Y te bendec lada No me discides Y sin más nada Porque no sé, pero no así Así que fue, así que fue, así que fue El vivir en la misma de la suerte La hermosa y la hermosa y la hermosa y la hermosa En el suelo me alegro, no hay nada Ya no puedo y ya no puedo y ya no estamos Enamorados de un ser divino Tengo el amor que me enseñó A olvidar y a perdonar Así fue, que yo, que yo, que te quiero, que te quiero Porque yo tengo yo ahí Todo lo que tú nunca me quisiste dar Así fue, que yo, que te quiero, que te quiero Si tú no me alegro, que te quiero, que te quiero No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y sigue la cumbia Y esta tarde es que nadie sepa Supe, supe No te asombres si te digo lo que dijiste ¿Por qué? Un ingreso con mi pobre corazón ¿Por qué? Porque el fuego de tus lindos ojos Se los dejo Alumbaron el camino de otro amor Y de estar que te adoraba ciertamente Y a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el resto de tu boca yo me vi Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte concentrar Y el que pade de mal a mi cariño tan sincero Lo que considera que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ya no puedo decir que un hombre cambió de suerte La vida de mi que no te sepa Mil cumplir Son careros Son careros Que no hay Y acompañarme con las malas Esa canción es con mi bonita palma Eh, 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 eh Oye, abre tus ojos Tiro hacia arriba Disfruta las cosas buenas Siempre en la vida Abre tus ojos Y hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino, una botella de vino Un suspiro, una mirada, una nene que ha encantado Una cara en el espejo, un amigo un buen consejo Un viaje en barco venero, aunque no llegue el dinero Un cabalito cerraro, de los ojos venero Un cabaludo y el suelo, un cabalito de cielo Y hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el espejo, oye, abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mírase arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La 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 la... ¡Vamos a bailar! 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 No te importa que me esquipa, 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 esquipa Así, bien por las parejitas que están bailando Pero por todas las parejitas que están bailando Bienvenidos, claro que sí, aplauso para todos ustedes Saludando a nuestros grandes amigos, claro que sí Toda la producción de Oriente Plus que ya está por aquí Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos A todos ellos, los ingenieros de producción de video Y todos ustedes, gracias, muchísimas gracias por acompañarnos Claro que sí, vámonos con más música, con más temas para ustedes Quédennos por ahí, compañera Oye, con algo de la desaparecida Celia Cruz Y arriba las mujeres Hay pocas chicas, bueno, arriba los hombres Lo que pasa es que las agarras adormidas ¡Arriba las mujeres! Eso ya, están despertando Tiene razón, tiene razón Bueno, para todas las chicas que vienen a disfrutar esta bonita tarde Esperamos que disfruten también este tema que hemos preparado para ustedes con mucho cariño Y dice, y suenea, así, la vida es un carnaval ¡Azúcar! Y vamos a bailar A divertirse Con su cariño ¿Quién no hace? Yo ya, tábato Como, él dice que la vida estás igual Tiene que saber que no es así Que la vida es toda hermosura Eso ya, tenía razón A lo que dice que quizá sólo es que es tan mal Tiene que saber que no es así Que la vida baila todo No hay que llorar, es la vida de un carnaval, y es más allá que seguir cantando No hay que llorar, es la vida de un carnaval, y las penas se van cantando No hay que llorar, es la vida de un carnaval, y es más allá que seguir cantando No hay que llorar, es la vida de un carnaval, y es más allá que seguir cantando No hay que llorar, no hay que llorar, es la vida de un carnaval, y es más allá que seguir cantando ¡Oh! ¡Ay! ¡No hay que llorar! ¡Que la vida es carnaval! ¡Y la espera se va cantando! ¡Oh! ¡Ay! ¡No hay que llorar! ¡Que la vida es carnaval! ¡Y la espera se va cantando! ¡Oh! ¡Ay! ¡No hay que llorar! ¡Que la vida es carnaval! ¡Y la espera se va cantando! Música 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 Música